La Básica Esta chica, pero todos los libros de básica sin devolver. Nos queda igual lo que hagamos, no hay manera. Y lo hace sistemáticamente en cada periodo de examenes. Hola, buenos días, ¿Lara? Hola, felices fiestas. Mira, te llamo de la biblioteca porque tienes unos libros que tenías que haber devuelto ya. A ver, no me moleste, que tengo que estudiar. Y no me gusta la Navidad, así que paso de felicitación. Sí, bueno, mira, oye, pero es que los libros los han reservado otras personas. ¡Que estoy ocupada! Oye. Adiós. Oye, pero... ¡Pero si me ha colgado! Pues es que no sé qué voy a hacer con esta chica. ¡Hala, venga! Todos los libros por ahí tirados. ¡Qué desastre! Pero... ¿Pero tú quién eres? ¿Estoy soñando? Soy el fantasma de la Navidad pasada. Anda, como en el cuento de Dickens. Sastamente, guapa. Sastamente. ¿También robaste ese libro? Ven, vas a venir conmigo a otra Navidad. Cuando aún eras una niña. Hola, Lala. Hola, chicas. ¿Te acuerdas de este libro de Laura Gallego que te dejé? Tienes que devolverme, que se lo voy a dejar a María estas Navidades. ¿Libro? ¿Qué libro? ¿Pero cómo que qué libro? Si te lo dije la última vez que te quedaste en casa. Si me dijiste que te estaba gustando mucho. ¿Yo? Yo no tengo ningún libro tuyo. Te habrás equivocado de persona o algo. Vale, vale. Vámonos, chicas, que Laura es de las que se queda con los libros de los demás. No recuerdo ese libro. Seguro que no lo tenía yo. ¿Seguro? Joder, lo que me faltaba. No dormir en condiciones con las que tengo que estudiar. Qué absurdos son los sueños a veces. ¿Otra vez tú? ¿Te has propuesto que no duerman toda la noche? Eh, yo soy el fantasma de la Navidad presente. El otro era mi hermano. Entre tú y yo es un poco antiguo. Pues menuda nochecita me está dando tu familia. Ven, vamos a ver lo que está pasando esta Navidad. Mira, mira. Mira, que me dice tarjeta no autorizada. Yo he venido más veces y no he tenido problemas para entrar. Y ahora tengo la casa llena por Navidad y como comprenderás, pues no tengo sitio donde estudiar. Ah, vamos a mirar. Ah, es que tienes libros pendientes de devolver. Cuando los devuelvas podrás entrar sin problema. ¿Libros? ¿Qué libros? Serán de otra persona o algo. Joder, les ha dado fuerte a todos con que tengo yo los libros. ¿Qué voy a tener yo? Si esos los devolví fijo. ¿Seguro? No puedo creer que esté pasando toda la noche entre libros y fantasmas. Lo cansada que estoy. No, por Dios. ¿Es que no me vas a dejar dormir en toda la noche? Eh, que yo acabo de llegar. A mí no me cuentes tu vida. ¿Otro hermano? Esto es increíble. Vamos de una carrera a ver cómo será la Navidad a futuro. Corre, de prisa. ¡No! ¡No! ¡Hola! Vengo a devolver estos libros. ¡Venga! ¡Gracias! Uy, qué bien que los hayas traído tan rápido porque había reservas. Gracias y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!